Bienvenidos a este tutorial de Aulas en Moodle. Para ingresar a la plataforma de Moodle, vamos a ingresar a campus.usal.edu.ar En el ángulo superior derecho tenemos el botón de acceder. Vamos a acceder ingresando nuestro nombre de usuario. Al ingresar, vamos a ver que en el menú superior verde, arriba a la izquierda, dice mis cursos, y ahí nos van a aparecer las aulas en las que somos profesores. En este caso vamos a ingresar a esta aula tutorial. Y así es como se ve un aula sin editar. Vemos estos separadores que dicen temas. Y para empezar a agregar contenido, vamos a activar el botón que dice activar edición en el ángulo superior derecho. Entonces aparecen los editores, aparece ese icono de lápiz que quiere decir que editar y añadir una actividad o recurso. Estos separadores que dicen temas, los podemos usar para poner los títulos de las unidades. Entonces vamos a poner acá unidad 1. Los temas que queden, que digan tema 2, tema 3, pues no se van a ver. Solo los que nosotros editemos. Vamos a añadir una actividad o un recurso. Hacemos clic aquí. Las actividades son todas las cosas que nos permiten interactuar con los alumnos. Y un recurso es como nosotros vamos a poner contenidos. Entonces, en cuanto a actividades, las que más usamos generalmente son el chat. Podemos incluir una sala de collaborate. Podemos hacer cuestionarios, consultas, encuestas, foros para los alumnos, glosarios, usar herramientas externas, tareas y wikis. En cuanto a recursos, podemos tener carpetas en las cuales podemos organizar archivos. Tenemos etiquetas en las que podemos ponerle sus archivos. Y tenemos el formato libro, que el formato libro lo que permite es hacer una navegación secuenciada de las páginas que nosotros pongamos con contenido. Y si no, podemos poner páginas sueltas. En este caso, vamos a hacer una página. Seleccionamos página, ponemos agregar. Vamos a ponerle un título a este archivo, a este recurso página. También podemos agregarle una descripción. En el caso que le pongamos una descripción, podemos elegir si esta descripción se ve o no. Entonces, es como una guía más para el alumno. Y en la parte de contenido, podemos agregar lo que nosotros necesitamos agregar. Vamos a tener un editor de texto simple, un viñetado. Podemos agregarle enlaces, podemos agregarle imagen, insertar videos de YouTube. Podemos afundar archivos. Y en el caso que tengamos el micrófono conectado a nuestra computadora, le podemos grabar ahí mismo un mensaje de audio de bienvenida que va a quedar insertado dentro de la página. O si tenemos una cámara, también le podemos grabar un mensaje de video y presentarnos en este mismo archivo. Una vez que tenemos también, si hacemos clic en el de ese ícono, vamos a tener más opciones para texto, tipos de alineación de texto, editor de matemática, opciones de accesibilidad y podemos insertar HTML también. Una vez que le agregamos el contenido, lo que nosotros querramos poner, podemos copiar de un Word directamente y pegarlo acá, podemos cambiarle el color de la tipografía. Podemos guardar y podemos regresar al curso. En este caso podemos seguir editando. Si no, podemos guardar y mostrar cambios. Podemos seguir editando, agregando recursos. Podemos agregar, en este caso, una carpeta. Las carpetas son útiles para agrupar archivos que nosotros querramos compartir. En el caso de, no sé, PDFs que necesiten o bibliografía. Vamos por una descripción y ahí se nos abre este tipo de ventana que nos sirve para elegir, vamos a decir que elegir los archivos de nuestra computadora y los vamos cargando y uno los ve como un pequeño arbolito de navegación. Vamos a guardar, cambios y mostrar. Y vamos a ir viendo cómo queda la carpeta. Si queremos ver cómo va quedando el aula, desde la parte superior tenemos un pequeño árbol de navegación que nos va mostrando los links y por donde fuimos estando. Entonces, acá vemos lo que sería la carpeta de lo que es nuestra aula. Ahí vemos la unidad 1, con el recurso página creado y la carpeta. Y así podemos seguir añadiendo más actividades o más recursos. Cualquier duda o cualquier consulta, no duden en comunicarse con nosotros y esperemos que esto les haya sido útil.